Desde este lunes y hasta el 31 de diciembre, los más de 2.500 atletas inscritos podrán correr la primera edición de la carrera de fin de año. En Noticias Capital les contamos cómo iniciaron las pruebas de este último evento de atletismo realizado en la capital y otras ciudades del país. Más de 2.500 personas correrán la carrera de fin de año que tuvo su evento de inicio este lunes en la localidad de Chapinero. El encuentro fue en el Parque El Virrey, acompañando a un grupo de atletas comprometidos con esta causa. Si no se han inscrito, los invito cordialmente a que se inscriban en www.virtualmm.com Con un calentamiento previo se inició la jornada. Los participantes hicieron su recorrido y al final se les entregó su respectiva medalla como premio a la constancia y la dedicación. Hoy muy motivada, con toda la energía, ya corrí mis 10 kilómetros. Como siempre la media maratón de Bogotá nos prepara, hicimos calentamiento. Además de divertirse y hacer actividad física, los inscritos pueden participar en las modalidades de 10 y 21 kilómetros desde cualquier parte del país y no pueden olvidar registrar sus tiempos. Todos a gozar y a disfrutar esta carrera virtual como cierre de fin de año. Recuerden subir los tiempos a www.virtualmmb.com Se acaba uno de los años más difíciles para los deportistas de alto rendimiento y aficionados, así que correr es una gran opción para terminar el año saludables y con kilómetros de preparación de cara al 2021.